Bienvenidos de vuelta. Estamos entonces tratando de entender qué decisiones hay que tomar. Y aquí, digamos, parte de lo que hemos hecho es, hemos preparado nuestra propia calculadora, ya que hay gente, digamos, que está, digamos, no sabe exactamente qué decisiones tomar. Hemos hecho una calculadora que la va a poder encontrar en el Facebook del programa, de Punto Económico, www.facebook.com.eslash.económico, para que las personas puedan poner las variables que se les dé la gana. Las variables que ustedes quieran. Pero les voy a dar, digamos, una recomendación bastante rápida, bastante gruesa, donde esa, digamos, bajo los criterios que yo estoy tomando, es probable que usted, digamos, prefiera un esquema u otro. ¿De acuerdo? Pero esto no es ley. Simplemente es, lo estoy haciendo de una forma, digamos, de hacerle más fácil la decisión. Pero, por favor, es importante, igual, que usted tenga, entre a la calculadora de la SBS y se informe bien con respecto al SBS. Entonces, ok, vamos a, quiero ver, por favor, el cuadro, el último cuadro, el cuadro de comisiones que se están cobrando actualmente. Acá viene un primer tema. ¿Qué esquema me conviene? ¿Me conviene el esquema 1 o me conviene el esquema 2? Según los cálculos que van a ver en la calculadora, y según algunos supuestos, que no voy a entrar en detalle porque son temas técnicos, es altamente probable que a las personas mayores de 45 años les convenga el esquema 2, asumiendo que estas personas van a mantenerse aportando todos los meses, o sea, que van a trabajar desde aquí hasta que se jubilen sin ningún problema, y asumiendo que van a mantener el mismo sueldo, o eventualmente aumentos pequeños. ¿De acuerdo? Entre las personas que van de entre 35 a 45 años, van a depender bastante, digamos, la decisión que van a escoger, dependiendo de cómo van a ir las comisiones en ambos esquemas en el futuro. Ahora, yo estoy asumiendo lo siguiente. Las comisiones en el esquema 1 probablemente se mantengan, probablemente se mantengan. Ahorita la comisión más barata, según el cuadro, es la de prima, que es de 1.6%. Y es probable, no voy a entrar en temas técnicos, eso probablemente lo trate en otro programa, que la comisión en el esquema 1 se mantenga más o menos por ahí. Pero en el esquema 2, donde van a haber licitaciones los próximos dos años, es probable que las comisiones caigan. Y es lo que la SED está asumiendo también. Que las comisiones caigan porque justamente va a haber competencia por las licitaciones en los próximos 10 años. Lo cual implica que, asumiendo, por ejemplo, que la comisión, digamos, sobre saldo, o sobre mi fondo, caiga a 0.6%, aproximadamente, dentro de 10 años, que es lo que yo estoy asumiendo, puede ser cierto, puede ser que no sea cierto, las personas entre 30, 35 años, a 45 años, es muy probable, bajo ese supuesto, que les convenga también la comisión 2. El esquema 2, que es el esquema sobre saldo. De 30 años para abajo, entre 18 y 30 años, es probable que les convenga el esquema número 1. O sea, que se mantengan en, digamos, que les convenga el hecho de mantenerse en el esquema 1. Ahora, puede haber críticas sobre los supuestos, sí. Pero por eso, para las personas que tienen, digamos, más entendimiento técnico, pueden entrar al Facebook de Punto Económico y pueden ver la calculadora y pueden hacer cambios ahí, los que ustedes quieran, porque está bien abierta para que ustedes pongan las variables que ustedes quieran. Pero esto, más o menos, la idea es que les dé una idea a todos de, según, digamos, qué edad tienen, cuáles son los esquemas que más o menos les podrían convenir bajo las variables que yo estoy tomando. Así que, ojo, infórmense de todas maneras antes, porque esto simplemente es una idea bastante general, pero es importante. Finalmente, ¿qué AFP escoger? Eso no lo decían ahora todavía. Y en otro programa voy a hablarles sobre qué AFP escoger y qué es lo que deben tomar en cuenta, porque hay varias cosas ahí que son importantes. Amigos, espero que les haya servido este programa y vuelvo el día miércoles con más en Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.